¿Cómo comenzó la inesperada amistad entre Suga de BTS y la actriz Lee Sang-hyun? A pesar de sus personalidades contrastantes, Suga es el magnae del grupo. ¿Qué es lo que se compartió? Veamos. Suga de BTS aparentemente conoce a todos en la industria del entretenimiento coreano, pero continúa sorprendiendo a los fanáticos después del lanzamiento de cada nuevo episodio de su programa Suchuita. Para el último tráiler, los internautas se sorprendieron al descubrir que él se había encontrado con la popular actriz Lee Sang-hyun y que en realidad eran buenos amigos. El 5 de febrero finalmente salió el episodio. Tan pronto como comenzó, Suga dejó clara su amistad con Lee Sang-hyun explicando, ya que somos cercanos, antes de agregar que se conocían desde hace tres años. Suga señaló que fue justo después de que estallara la pandemia. Explicó que se había quedado adentro hasta ese momento. Lee Sang-hyun entendió la analogía perfecta comparando a Suga con un gato que se aventuraba a salir por primera vez. Con su energía inigualable, nos sorprende que Suga revelara que desde el momento en que se conocieron, sus niveles de energía fueron muy diferentes. Luego la actriz señaló que él puede ser hiperactivo, por lo que Suga señaló que esto sucede muy raramente. Suga y Lee Sang-hyun luego revelaron que se conocieron cuando amigos músicos en común organizaron una reunión. El rapero de BTS luego admitió que debido a lo diferente que es su personalidad, nunca pensó que podrían ser amigos. Se reveló que se acercaron después de algunas reuniones, junto con su reacción normal hacia aquellos con mayor energía que él. Recordó un momento en el que se estaba preparando para su álbum D2. Suga reveló que se sentía muy deprimido durante la época de la pandemia, pero fue gracias a Lee Sang-hyun que lo superó. Lee Sang-hyun señaló que el grupo que se reunió ese día hizo click instantáneamente, mientras explicaba que en BTS Suga era uno de los mayores. No era alguien a quien le gustara o estuviera acostumbrado a que lo cuidaran. Pero como Suga es el más joven, Lee Sang-hyun reveló que el grupo quería que Suga supiera cómo se sentía. Incluso bromeó diciendo que él era el bebé para ellos, lo que les permitió expresar su apoyo a Suga. Si bien el idol puede parecer introvertido para muchas personas, su tweet ha mostrado cuántas personas son cercanas a él y que todas quieren apoyarlo. Es la amistad más improbable, pero los fanáticos esperan ver mucho más en el futuro. Ahora cuéntame tú, ¿cuál fue tu primera impresión cuando conociste a Suga? Déjame tu comentario en la parte inferior del video. Esto es AmazingFullTV en su sección de noticias. Nos vemos en el próximo video. Hasta pronto.